Ratificar el hecho del esfuerzo que se realiza por llegar a un acuerdo entre los diferentes grupos políticos y nos manifestamos absolutamente a favor del acuerdo al que se ha llegado conjuntamente con el Partido Socialista y con el Carrequín Vizcaya en este sentido. De forma que a partir de un nivel de patrimonio ligeramente inferior al que tenía la redacción del proyecto de norma original ya se va a dar la circunstancia de que determinados patrimonios, de forma complementaria a lo que vienen ya aportando en el impuesto del patrimonio que tenemos en vigor en Vizcaya vayan a aportar unas cantidades económicas en beneficio de la hacienda de Vizcaya y en beneficio en consecuencia de los servicios públicos que nos podemos dotar en ese territorio. Tiene que seguir recordando, mantenemos el impuesto del patrimonio en nuestro sistema tributario y eso también nos diferencia bastante de otras, a lo mejor si quieren comparar con otras comunidades o con otros entornos o con otros territorios, pero en esta singularidad nos mantenemos y creo que eso es bastante notable y habla bastante en nuestro favor. Teníamos la herramienta para poder haber primero armonizado este impuesto, armonizado lógicamente porque el sentido común así lo dicta, no con la comunidad de Madrid, sino haberlo armonizado con los territorios de nuestro entorno, de Oguz, Calería, Conaraba, Ibuzcua y Nazarroa teniendo en cuenta que Vizcaya es el territorio en el que el impuesto de patrimonio grava en menor medida con mucha diferencia las grandes fortunas. El impuesto estatal nos daba la oportunidad de haber hecho esto. El impuesto estatal planteaba también en su exposición de motivos que el objetivo era incrementar la recaudación y hacerlo grabando a partir de los tres millones de euros. Pues bien, con la enmienda que acabáis de transaccionar, en realidad, aunque se incremente el tipo a partir de los 14 millones y medio, solamente va a tener efecto en contribuyentes que tengan una riqueza y un patrimonio de más de 16 millones de euros. No habéis explicado tampoco cuál va a ser el impacto que va a tener en la recaudación, pero hay un dato cierto. Sí, no hay que hacer, o sea, solo hay que hacer cálculos para poder llegar a esta conclusión y son, además, bien sencillos. Hay un dato cierto, que es que de las 1.799 personas millonarias a las que este impuesto podría haber grabado, conforme a lo que dice la propia memoria económica presentada por la Diputación, como consecuencia de esta enmienda transaccionada, solo se van a grabar a 51 personas. Estamos totalmente en contra y preocupados que se lleguen a poner de acuerdo para expulsar a aquellos con capacidad económica de nuestro territorio para crear empresa, para hacer un territorio próspero, para generar empleo. Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es hacer el territorio atractivo y con esto lo único que estamos haciendo es… En relación con la enmienda, es el turno en contra. Luego, la disquisición política o su postura política le correspondería más al pleno. Bueno, es justificar el no, pero creo que la postura del Partido Popular ya la conocéis.